Este 2020 sin dudas lo vamos a recordar y muchísimo, el año del parate productivo, el año de la pandemia, el año que cambió muchos hábitos, costumbres, el año que también nos dejó sin afecto directo, sin amor, sin contacto físico y los artistas tuvieron que adaptarse a esta modalidad virtual para hacer sus shows vía streaming y también conseguir aplausos virtuales porque no queda otra. ¿Y quién va a hacer un show íntimo este día sábado y quién tengo a mis espaldas y con quién vamos a hablar ahora? Jairo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? Disculpa, vamos aquí. Ando con un problemita en uno de los ojos, un pequeño derrame, que espero que no vaya más porque el sábado tengo la actuación. De todas maneras, la actuación no se va a hacer. Claro, Jairo. Igual, tengo que cuidar. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás pasando esta instalación? Bueno, lo llevo como todos, con muchos altibajos y es una situación tan anormal, digamos, tan inédita además, que las reacciones, no sé, van desde la euforia en un momento cuando estoy haciendo algo que me interesa mucho y que se puede hacer así, digamos, en casa, como pintar o estoy entusiasmado leyendo algo, lo que fue. Y a la desolación más grande cuando sentís que no tenés ganas de hacer nada, que no podés hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente te hace sentir la artista, que es cantar. Para eso no hay ninguna posibilidad, o sea, que la única, como explicaste antes, es esta nueva moda de... La modalidad esta de streaming, que le llaman. Claro. Es de mostrarse, es de las redes, de las redes sociales, y armar un show, digamos. No te querías quedar afuera, digamos. Querías hacer también tu show virtual y recibir esos aplausos y esa devolución del público. Claro, además está el deseo y la necesidad de cantar también, ¿no? Sí. Porque no hay que olvidarse que yo no canto simplemente por el gusto de cantar y por el... No, yo canto porque es mi vida, decía, porque no hay nada como cantar para mí en la vida. Entonces, si yo no canto, estoy viviendo un poco menos. Es decir, mi vida se devalúa, digamos, ¿no? Mi vida pierde valor. Entonces, lo que he hecho es tratar de encontrar una idea que sea original, que tenga cierta originalidad en todo caso. Y en lugar de presentar un espectáculo desde un teatro, que es como se hace, una especie de simil teatro, simil actuación, recital, teatro con luces y demás. He decidido hacer un recital íntimo, con todas las condiciones técnicas, por supuesto, en cuanto a sonido y hasta alguna luz que realce la situación. Pero desde el living de mi casa. Es decir, es como una invitación a la gente a venir a mi casa, a estar en el living conmigo y yo le voy a cantar las canciones que a ellos les gusta. Queremos saber, Jairo, si en ese living hay pinturas tuyas, porque tengo entendido que pintaste mucho esta cuarentena, ¿no? Sí, pinté bastante. Empecé pintando con grandes ínfulas. Empecé como para, bueno, me comí el mundo. Pero la propia situación te va bajando un poco los humos, te va bajando y vas perdiendo un poco el entusiasmo y demás. Yo creo que es la propia situación la que te lleva a eso. Pero no ya para la pintura, sino para cualquier otro tipo de actividad. Por ejemplo, te cuesta concentrarte cuando lees. A mí me gusta mucho leer y me cuesta muchísimo concentrarme. No puedo hacerlo, por lo menos en la medida que lo hacía habitualmente, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos. En el living hay algunos cuadros, algunas obras mías, sí. Pero no se trata de mostrar obras de pintura. Sí, mostrarles ese lugar íntimo, ¿verdad? Ese lugar íntimo donde están las cosas a las que yo hago referencia generalmente cuando me hacen alguna entrevista. Sí, está Yupanqui, hay una estatuilla de Pugía de Yupanqui que me dieron un premio alguna vez. A mí no me gusta exhibir trofeos, además, en el living de mi casa o en el salón, pero esa sí la tengo ahí porque es hermosa como objeto, además, ¿no? Y yo decía, eso me permite tener a Yupanqui ahí. Después hay una foto de mi mujer con Cortázar, que es una foto tan hermosa, los dos muy divertidos, muertos de risa. Esa foto también, pero está también como foto, como objeto. Además, quiero decir que de una manera, aunque no quieras, estás mostrando cosas de las que hablas también cuando te hacen entrevistas, ¿no? Es decir, referencias a los demás artistas, a Yupanqui, en este caso, o a Cortázar, o Borges, en fin. Eso sí, va a estar ahí. Y sobre todo, van a estar mis guitarras, que son las que me permiten alimentar, digamos, de alguna manera el repertorio, porque la mayoría de las canciones, las compongo, casi todas las canciones que canto, las he compuesto con distintos autores, sobre todo en los últimos 20 años con Daniel Salsano. Y hemos compuesto muchísimas canciones, y yo siempre compongo a la guitarra. Es decir, que vamos a poder escucharlas también a las canciones en su estado esencial, digamos, ¿no? Pero con un trabajo previo, digamos, muy grande, ¿no? He estado trabajando, sigo trabajando todo el día, hasta el sábado. Yo creo que voy a estar trabajando hasta el sábado a las 9 de menos cuarto. Todo lo perdí guitarrística. Un montón. Bueno, y son 50 años de carrera que estás celebrando, ¿no? Una gira que tuvo que quedar parada, pero también estás produciendo un disco. Contame, es difícil, me imagino que después vas a retomar también esta celebración. Sí, claro, por supuesto, sí. Esto se interrumpió, por supuesto, por razones obvias, en marzo, pero yo había hecho una actuación ya de presentación, como una suerte de cabecera, digamos, ¿no? La actuación con la que empezaba el puntapié inicial, digamos, de una gira que prometía todo, que era una gira maravillosa, porque tenía justamente como el elitmotiv el hecho de cumplir 50 años de la grabación de mi primer disco. Y había hecho esa primera actuación en el Teatro Colón, acá en Buenos Aires, con Orquesta Sinfónica. Y fue tan maravilloso. Claro, no podía ser real, Luis. Tenía que pasar algo. Y fue tremendo, porque a partir de ahí yo estaba muy entusiasmado con la idea de seguir con la gira. Tenía que ir a cantar a Córdoba, a Libre Arquitador, a Rosario, en fin, a todas las grandes capitales, a todas las ciudades. Hacía una gira muy, muy grande, como festejo, digamos, por 50 años. Y bueno, se vio frustrado todo eso. Y bueno, estaba grabando un disco también, también como festejo por 50 años. Y un disco muy especial, además, porque participan distintos cantantes que cantan conmigo mis canciones, 15 canciones de mi repertorio. Y son artistas de distintos estilos musicales que han tenido la amabilidad, la gentileza, digamos, de venir a cantar conmigo y de hacerlo con una onda extraordinaria y con mucho cariño. Gente de todos los estilos y gente muy valiosa que canta muy, muy bien. Por ejemplo, la milonga del trovador, que es una canción que me identifica mucho, que es como un circo para mí, Herrera y Piazzolla. La canto en trío con Eruca Casativa y Abel Pinto. ¡Guau, qué fusión! Me encanta. Ese tipo de cosas. La balacera con Vicentico, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Mirá, muy bien esto. ¿Y cuándo va a salir el disco? Bueno, el disco estamos justamente, estamos mirando la forma de ver cómo lo terminamos, o le damos un final, no un final precipitado, digamos, sino buscando una fórmula, estamos negociando, digamos, para que sea una cosa buena. Está grabada la mayor parte del disco y está filmado, además hay muchas filmaciones, las grabaciones, y ahí se nota el ambiente tan amable, tan extraordinario que había en todas las grabaciones y la buena predisposición de los demás cantantes, digo. Claro. Y bueno, nos faltan grabar algunos, y una vez que completemos, yo creo que dos o tres más, de alguna manera vamos a ver cómo lo completamos, porque claro, algunos no viven acá en Buenos Aires, el productor es Lito Vitale, y el disco lo estamos grabando en el estudio que tiene él ahí en San Telmo, ¿no? Claro. Entonces, cuando terminemos eso y tengamos una, digamos, una forma ya, una estructura del disco, vamos a empezar a ir largando de a poco a través de las redes, en fin. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Bien, hay que aprovechar las plataformas, Jairo, ahora, ¿no? Es muy vacío. Claro, las plataformas nos dan una nueva ventana también al mundo, o sea que hay que aprovecharlas ahora también. Y por supuesto, por supuesto. Ahora, por ejemplo, con este streaming del sábado que viene, he recibido cartas o en fin, de gente que vive en distintos lugares del mundo y hay lugares que juegan contra los horarios, ¿no? El uso horario de cada una de las regiones, porque, qué sé yo, por ejemplo, en Costa Rica me decían, es a las 6 de la tarde. Y bueno, y habrá gente que podrá ver y gente que no. No, en Europa directamente es a las 2 de la mañana, ¿no? Y habrá quien quiera poner el despertador y quien no. La cuestión es que sí, comprar entrada, hay que decirlo también, eso es muy importante, pueden verlo a las siguientes 6 horas, pueden volver a verlo. Es decir que pueden ver la actuación, digamos, una vez que terminó, pueden verla de nuevo, va a quedar en el Quiquetexto por lo menos por 6 horas para poder repetirlo. Bien. Jairo, una cosita más te hago, una última porque me están apurando acá corriendo con el tiempo. Primero, Anita Ceballos, nuestra conductora, dice que le encantás, que te sigue desde muy chica. Y por otro lado, Bernardo Moniz, que es el conductor, está enojado porque cambiaron la estatua de Salsano y no está allá en el lugar tradicional del Zoro Cabana, sino que lo pasaron, aparte de lo que es la peatonaleza que han hecho. ¿Qué opinás de esto? ¿Te gusta el lugar o no te gusta? La verdad es que no sé dónde lo han llevado, pero el lugar de Zoro Cabana estaba perfecto porque era un lugar que le aficionaba mucho. Claro. Y se iba a ir con mucha frecuencia ahí, aparte lo mencionaba mucho en sus poemas, en sus escritos, en sus artículos, siempre hablaba de ese lugar, por eso lo pusieron en principio ahí. Yo, la idea mía, te voy a decir originalmente cuál era, no sé si le gustará, pero mi idea era que pusieran una estatua de Daniel en un banco, en algún lugar, en la Plaza de San Martín, por ejemplo, en algún lugar, o como estaba, en el lugar que estaba, y que tuviera un libro en la mano leyendo. Y que la gente viniera y cambiara ese libro por otro, y así sucesivamente, que fuera cambiando el libro, como una manera, porque Daniel hacía eso, Daniel en el invierno se llevaba a los bolsillos, sobre todo, de libros, iba por las plazoletas o plazas y los bancos, iba dejando libros, iba dejando libros. O sea, que eso le hubiera sido bien representativo de él, ¿no? De alguien tan querido y tan amado en Córdoba. Perfecto. Jairo, muchísimas gracias por este contacto, te dejamos que descanses. Sabemos entonces, vamos a repetir, este sábado, 21 horas, por Ticketek Hoy, es la plataforma, tienen que comprar las entradas de manera anticipada, y ahí van a encontrar, encontrarse, mejor dicho, con un Jairo íntimo, él y guitarra. Simplemente eso, desde el living de la casa. ¿Sí? Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, un abrazo muy grande para todos, los esperamos el sábado. Chao. Chao.